Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Estrés Creativo. Mi nombre es Lidia Zúñiga y hoy quiero enseñarles cómo hacer estas bonitas gotitas. Bueno, aquí tengo una, que esta es más chiquita. Esta es con la que les voy a enseñar y les voy a decir brevemente cómo es el patrón. Ya nada más ustedes van a ver el proceso, ¿ok? Bueno, se tienen que empezar, esta es más pequeña, como ven, esta es más grande. Eso ya depende del gusto y también la manera en que vaya a hacer la gotita. Yo la quise hacer así, pero también se puede hacer de esta manera más gordita. Bueno, aquí tengo otra. Esta en color amarillo. Esta en color hueso. Y esta, esta también es en color amarillo. Aquí nada más les puse lentejuela para variarle un poquito y utilizar los otros materiales que tengo, pero en este que les voy a mostrar es utilizando el asa, ¿ok? Les voy a decir de forma breve cómo es que realicé el patrón. Se teje un anillo mágico con seis simples crochet y después se va a ir aumentando en cada vuelta un aumento hasta llegar al que ustedes quieran. Pueden llegar hasta cinco, este, seis aumentos, cinco aumentos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vuelta van a ser un aumento. Por ejemplo, en la primera son seis simples crochet, en la segunda serían doce, en la tercera dieciocho, veinticuatro, treinta, treinta y seis, así sucesivamente. Y también depende mucho el tamaño, o mejor dicho, la medida del gancho. Yo estoy utilizando este, que es un dos, no sé si alcance a distinguir. Es un 2.75, bueno, casi no se ve. Es un 2.75 milímetros. Y el estambre a utilizar es el que ustedes deseen. Pueden utilizar desde acrílico, como este, o algodón, como este. Así que, ustedes deciden. Así que, sin más, empezamos. Los invito también a suscribirse a todos aquellos que vienen por primera vez a mi canal. Los invito a suscribirse, comentar, seguirme en las redes sociales, como Estrés Creativo o Suny Red, ya sea en Facebook o Instagram o también a Twitter. Bueno, creo que ese es todo. Y también tengo Telegram. Así que, bueno, les dejo la información abajito en la descripción del video. Así que, sin más, comenzamos. Que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.